Las fundaciones de las que vamos a hablar hoy nosotros, las fundaciones comunitarias, pues tienen su base en la comunidad, así que como la Asociación Española de Fundaciones y el ITD se llevan muy bien, maridamos los dos nombres y entonces tenemos desarrollo humano en comunidad, hay que dar eso, a lo mejor hay que patentarlo. Bueno, como decía José, tenemos la gran suerte de que nos acompañe Agustín Landa y esa suerte es porque, bueno, para mí Agustín es alguien que viene del futuro, porque en México las fundaciones comunitarias llevan ya funcionando 20 años, con lo cual cuando nosotros estamos dando los primeros pasos y miramos a lo que se ha conseguido en México, pues en el fondo es un poco como tener esa idea o esa visión de a qué podemos aspirar aquí y entonces este señor tan amable, profesional, buena persona y amigo ya, pues resulta que viene de allí y nos cuenta cómo se llega allí y esto nos está ayudando mucho, por eso para mí Agustín viene del futuro. Y en el diálogo y dado que hoy le tenemos aquí, que es una suerte, pues lo que yo voy a hacer es una introducción muy breve, muy breve, para que luego Agustín entre más en profundidad en algunas experiencias que, como digo, se están dando en México, algunas de las cuales tienen más de 10 años, con lo cual lo que él nos tiene que contar son ejemplos ya muy, muy concretos de cosas que pasan en México y que nosotros aspiramos a que pasen aquí y que forma parte de este modelo que os vamos a contar hoy. La Asociación Española de Fundaciones es una entidad que tiene 40 años de historia, nosotros agrupamos a más de 900 fundaciones en toda España, fundaciones de todo tipo, trabajando en absolutamente todos los ámbitos, fundaciones grandes, pequeñas, muy pequeñas, diminutas y todavía más pequeñas. Y digo esto porque muchas de las grandes fundaciones forman parte de la Asociación Española de Fundaciones, pero en esas 920 y tantas, yo creo que vamos por 9, 26 hemos llegado hoy, pues hay sobre todo una gran representación de fundaciones pequeñas y medianas, que es un poco, bueno, pues el sector fundacional español como está compuesto. Es un sector que tiene en torno a 10.000 fundaciones activas y que, bueno, pues es un porcentaje importante del PIB, no voy a entrar hoy en esos datos, los tenéis en nuestra página web por si queréis echarles un vistazo. Y digo que voy a hablar un poco de por qué la Asociación Española de Fundaciones ha empezado con este programa o ha empezado a hablar de fundaciones comunitarias, qué es una fundación comunitaria y qué no es una fundación comunitaria, cuál es el pequeñito recorrido que llevamos en España y, como digo, Agustín, a continuación nos dará algunos ejemplos concretos. En esto de qué vemos, bueno, pues esto es un análisis muy generalista de lo que podríamos hacer de cuestiones que estamos viendo ahora mismo en nuestra sociedad, multicrisis, desigualdades, incremento de desigualdad, problemas, vemos oportunidades, pero qué ve la Asociación Española de Fundaciones desde esa posición de faro bastante privilegiado que nos permite ver interacciones entre distintos actores como las administraciones públicas, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los individuos. ¿Qué puede ver la Asociación Española de Fundaciones de esos problemas, de las necesidades y también de las oportunidades? Y lo que vemos, sin entrar en un tema muy exhaustivo, es que hay bastantes oportunidades para la coordinación, bastantes oportunidades para la complementariedad, bastantes oportunidades para ser más estratégicos, bastantes oportunidades para que haya más recursos, más dinero, tanto de empresas como de personas que se dirigen al sector no lucrativo, bastantes oportunidades para que las organizaciones de la sociedad civil no trabajen en silos, tenemos un sector de sociedad civil muy profesionalizado y bastante organizado en España por pilares, donde cada uno trabaja en su ámbito de expertise, tenemos un sector hiper atomizado con miles y miles de actividades y creciendo y muchas de ellas muy pequeñitas y con enormes problemas de sostenibilidad. Tenemos unas empresas que en algunos casos están buscando la manera de hacer que sus negocios sean más sostenibles y en algunos casos de colaborar con entidades sociales y en algunos casos sin ser expertas y tenemos muchísimas posibilidades de mejora en la coordinación entre todos estos actores. Y en todo eso que nosotros vemos y que vamos buscando qué herramienta puede haber que nos ayude a mejorar todas esas oportunidades que estamos viendo de coordinación, de colaboración, de incremento de recursos y de canalización de los mismos, fundamentalmente hacia fines de interés general y fundamentalmente para mejorar la vida de las personas. Y bueno, pues en nuestro trabajo como Asociación Española de Fundaciones, en colaboración y estudiando de colegas de todo el mundo, pues encontramos una figura que son las fundaciones comunitarias. Hay una larga historia. La primera se constituyó hace más de 100 años en Estados Unidos y desde entonces las fundaciones comunitarias han emigrado y se han ido adaptando a contextos diferentes, a sociedades muy distintas, a lugares tan distintos como Cleveland, Ohio, donde surge la primera fundación comunitaria, como pueda ser San Gennaro, un barrio de Nápoles, como pueda ser Nairobi, como pueda ser Puebla en México, como pueda ser algunas localidades de Alemania, de Italia, de Rumanía, de la Rusia siberiana. Bueno, pues esta entidad, la fundación comunitaria, parece que viaja bien y parece que se adapta muy bien a contextos y a momentos muy diferentes. Y desde la Asociación Española de Fundaciones entendimos que podía ser uno de los mecanismos que ayudara a establecer esos puentes, esas coordinaciones y esos gaps, perdonad el palabra, pero es que llevo un rato pensando y no se me ocurría otro, esos puentes que nos hacen falta para que más mayores recursos y de manera más estratégica se puedan dirigir a las entidades sin fin de lucro, a las organizaciones de la sociedad civil y finalmente a transformar la vida de las personas. Hay muchas definiciones de fundación comunitaria, esto es muy bueno y es muy malo, es muy bueno porque lo que dice es que es un concepto que se adapta, pero también es muy malo porque lo bueno de tener uno es que tú vas ahí, tacatá, tacatá, siempre con el mismo. Pero a nosotros nos gusta decir que son organizaciones no lucrativas, esto es muy importante, y cuyo fin principal es fortalecer y articular la comunidad en la que se constituyen, de esto hablaré luego, y canalizan recursos y competencias para la resolución de necesidades e iniciativas de interés común o interés general para la población. Esta es una de las definiciones que nosotros utilizamos. Y es una definición que luego se divide en partes, en partes que son características. En la Asociación Española de Fundaciones hemos tomado unas características que estaban creadas por una organización internacional que se llama WINS y que fueron fruto de un consenso de muchísimas organizaciones hace muchos años. Como en todo lo que tiene que ver con el sector no lucrativo, con la acción social y con la filantropía, nos pasamos mucho tiempo discutiendo definiciones, decidiendo qué son las cosas, y ahí el sector va evolucionando y muchas veces lo tenemos que cambiar. Estas son algunas de las características y yo creo que nosotros aquí en España ya estamos cerca de darles alguna vueltecilla a la definición, pero bueno, nos seguimos agarrando en estas porque hay, digamos, un cierto consenso internacional. Una fundación comunitaria, en esa definición que yo os he dado, tiene una cualidad muy especial y es que trabaja en un ámbito geográfico. En España una fundación comunitaria legalmente va a ser una fundación exactamente igual que cualquiera de las otras 10.000 que existen, lo que pasa es que va a tener unas características que la hacen diferente y una de ellas va a ser que trabaja en un ámbito local, en un ámbito geográfico determinado. Es un ámbito geográfico que no viene definido por una norma. Aquí en el tema de fundaciones comunitarias yo siempre digo que esto es como cuando tú le preguntas a tu madre sobre cómo se hace un determinado plato y nunca te da la receta. O sea, es un poco de esto, un poco del otro y cuando desales el bacalao y según cómo sea el bacalao ya verás si le pones más o menos sal. Pues con las fundaciones comunitarias nos pasa un poco lo mismo. Dependiendo de lo que haya en el territorio, la fundación comunitaria va a ser un poco más o un poco menos de alguna cosa. Pero tiene que ser un ámbito donde haya una cierta identidad, es decir, que las personas se sientan de ese lugar, donde sea lo suficientemente grande como para que haya masa crítica de personas que quieren hacer cosas, pero que no sea tan grande como para que las conexiones se vuelvan muy difíciles. Dicen que a partir de 50.000 personas hay masa crítica suficiente. Claro que tenemos fundaciones comunitarias en territorios más pequeños, por supuesto, pero siempre tengamos en cuenta eso, hace falta una masa crítica de personas para poder llevarlo a cabo. La segunda característica es que una fundación comunitaria no hace solo una cosa, no se dedica solo a un tema, no se dedica solo a educación, no se dedica solo a medio ambiente, no se dedica solo a cultura, no se dedica solo a innovación, a emprendimiento, a los N.000 temas en los que trabajan las fundaciones, porque una fundación comunitaria, como decíamos antes, canaliza y capacita para que se resuelvan necesidades de la comunidad. Y la comunidad no tiene solo un tipo de necesidad. Es verdad que cada lugar va a tener algún tema específico que sea más importante que en otro. Es evidente que en un sitio donde se me ocurre hay un lugar de montaña difícilmente accesible, pues a lo mejor hay temas de cómo se llega o no se llega a ese lugar que probablemente no tiene una capital de lugar donde hay acceso. Bueno, pues la inaccesibilidad a un lugar podría ser algo importante para una comunidad de montaña, que no lo es para una ciudad, pero no se va a constituir una fundación comunitaria solo para pedir que nos llegue una autopista a nuestro pueblo. Entonces, sí habrá contextualmente algo más importante, pero no un único tema, sino temas variados que afectan a la comunidad. Y además, los que trabajamos en el ámbito social, sabemos que los temas nunca son aislados, nunca son departamento estanco, casi todos están interrelacionados. Los puntos 3, 4, 5 y 6, yo los trato como empaquetito. Y los trato como empaquetito porque son un poco la parte que distingue más a las fundaciones comunitarias de otras que ya existen. Y bueno, quizás la parte más difícil de visualizar en un país como el nuestro, en el que tanto la filantropía individual como la corporativa no son tan evidentes y no tienen el mismo tipo de desarrollo que, por ejemplo, en países anglosajones. Y las fundaciones comunitarias son unas instituciones que vienen a ayudar a eso, que vienen a ayudar a poner en contacto a posibles donantes, a gente que quiere donar y a lo mejor no sabe cómo hacerlo, a gente que quiere donar pero no son expertos, a gente que quiere dar no solo su dinero, pero también su tiempo y su talento a organizaciones en el territorio. Y no necesariamente a una concreta, es que a lo mejor a esa persona lo que le importa es la ciudad de Teruel y tanto le importa que los niños de Teruel tengan oportunidades, mejores oportunidades de educación, como que las personas tengan acceso a una vivienda, como que tengamos acceso a cultura, le importan todas esas. Una fundación comunitaria ayuda a los donantes a la hora de llevar a cabo su contribución. Lo hace de distintas maneras, lo hace recogiendo dinero, lo hace incrementando esa idea de donar, lo hace entregando fondos a las organizaciones sociales que trabajan en el territorio a partir de ayudas, creando fondos, bueno, no me voy a meter mucho por ahí porque Agustín nos hablará de alguna de esas cosas, pero es muy importante pensar que estas fundaciones tienen ese papel distintivo en la comunidad, en el que identifican activos, movilizan activos y del lado de los activos hay personas que aportan dinero, pero también talento y tiempo. Otra cosa muy importante que no decimos aquí, habrá que ponerlo en algún momento, es que cuando hablamos de dinero no solo hablamos de donantes con muchísimo dinero, hablamos de democratizar la filantropía, hablamos de que muchas pequeñas aportaciones pueden servir para esto, aquí voy a tener que hacer una llamada de atención al momento exacto en el que nos encontramos hoy, para quien vea esto grabado, ojalá que cuando lo vea dentro de unas semanas hayamos podido pasar este impas en el que la reforma de la ley del mecenazgo que incrementaba los incentivos al mecenazgo para las donaciones en España, que había pasado todos los trámites, se ha quedado colgada por el adelanto electoral. Estamos trabajando para que se apruebe por real decreto, pero si no este trabajo de los últimos ocho años quedará perdido. Así que bueno, el día de hoy, desde la Asociación Española de Fundaciones y desde otros muchos entes, estamos haciendo esta llamada al gobierno para que por favor a través de un real decreto apruebe la modificación del mecenazgo. Y las otras características, solamente me voy a centrar en una de ellas y es esta parte de patronatos independientes y diversos, porque es otra de las características que define una fundación comunitaria. Una fundación comunitaria no es de uno, es de muchos. Y para ser comunitaria y tener la capacidad de escuchar a la comunidad y de saber qué es lo que está sucediendo, tiene que tener patronatos representativos. Lo que no es, pues fundamentalmente no es un competidor, no es un competidor de las organizaciones en el territorio, viene a fortalecer a las organizaciones del territorio, también a ayudarles a colaborar, a colaborar con otros entes, aportando capacidad, mucha capacidad. Como decía, no es de uno. Desde luego no es un mero canal de paso de dinero, es un articulador de colaboraciones, entre otras muchas cosas. Y yo siempre digo que no es magia y no es un milagro, pero bueno, un poco de magia sí es. Es decir, que cuando una fundación comunitaria aparece en un territorio, realmente suceden cosas que sin una institución de este tipo no sucedían. La Asociación Española de Fundaciones, como os digo, llevábamos años mirando esto y viendo cómo a nuestro alrededor iban surgiendo fundaciones comunitarias en muchísimos países y en algunos países, como el caso de Francia o de España, pues esto está muy paradito. En España tenemos aquí una desventaja y es que nuestros puntitos son verdes y como están sobre zonas verdes se ven poquito. Voy a pedirle a EFI que nos cambie el color para que se nos vea un poquito más, si no parece que no hay, pero poquitas hay. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, pues que en casi todos estos países las fundaciones comunitarias no surgieron por generación espontánea. Surgieron porque una organización patrocinó, promovió y dio a conocer el concepto y ayudó durante muchos años, bueno, de hecho durante décadas, a que este tipo de organizaciones se fueran constituyendo y las fueran fortaleciendo. Y por eso, bueno, pues a invitación de la Fundación Charles Stuart Mott de Estados Unidos como Asociación Española de Fundaciones decidimos crear un programa para el desarrollo de fundaciones comunitarias. Empezamos hace dos años y medio y bueno, vamos poniendo chinchetitas. No todas estas salen en el mapa de ECFI porque ahí solo salen las que ya están constituidas, pero aquí nos gusta ya mostrar a todos los grupos que están trabajando ya en otros lugares en España para poner en marcha fundaciones comunitarias. O sea que poquito a poco este mapa va cogiendo chinchetitas. Y bueno, pues estas son las que existen, las que se han constituido y con las que estamos trabajando. Pero como os decía, bueno, pues nuestro país hermano nos lleva, pues sí, nos llevan 20 años de ventaja porque aunque Comunalia se constituye en el 2011, Agustín lleva ya más de 20 años promoviendo este concepto y bueno, pues yo claro, aparte de lo que aprendemos con él, yo lo que os invito es que hoy os pongáis un poco en la cápsula de viaje al futuro. Es decir, que lo que yo os he contado, que estamos tratando de impulsar, visualicéis qué es lo que puede llegar a ser. Así que Agustín, nos llevas al futuro, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la Asociación Española Fundaciones por invitarme a estar en España con ellos en varios momentos y al Centro de Innovación aquí de la universidad, al ITD. Platico un poco, yo he trabajado toda mi vida en organizaciones de la sociedad civil desde los 24 años, inicié trabajando para niños de la calle, viví con ellos durante 15 años, mi esposa, mis hijos, ahí vivimos también y estando ahí, nos llevó a entender que las organizaciones de la sociedad civil están muy desprotegidas y que no tenemos un entorno que nos permita, como los negocios, poder crecer rápidamente. No tenemos consultores, no tenemos cámaras que ayuden, no hay un ecosistema fuerte de organizaciones de la sociedad civil que permita que estas tengan diferentes lugares a donde ir a capacitarse y formarse y a protegerse también. Entonces estábamos un grupo de cinco amigos, amigas de diferentes organizaciones de la sociedad civil en Puebla donde yo estaba trabajando y un día escucho la historia de las fundaciones comunitarias y digo esto es lo que necesitamos y convenzo a mis otras cuatro amigas y creamos, lanzamos la idea de crear la Fundación Comunitaria de Puebla en el año 2000, se crea en el año 2000 y desde ahí vengo participando en las fundaciones comunitarias. Aquí lo que ustedes pueden ver es el mapa de México donde hay 17 fundaciones comunitarias en 16 diferentes estados, en el estado de Chihuahua hay dos fundaciones comunitarias, nos falta una por aquí así de San Luis que todavía no la ponemos que debería estar, la fundación, el fondo de San Luis Potosí, del estado de San Luis Potosí y aquí hay fundaciones de todo tipo, hay una fundación creada por, por ejemplo, esta de la isla de Cozumel, criada por unos polacos, hermanos, que hicieron su dinero, les gustó y dejaron su endowment, un fondo, una dotación y de ahí se creó la fundación de Cozumel, chiquita, atiende la isla y lo que sucede en la isla en temas de cultura, necesidades. Acá tenemos, déjenme ver, aquí tenemos amigos de San Cristóbal, una fundación que trabaja en zona totalmente indígena de una etnia, de muchas etnias complicadas, porque son cerca de 14 etnias en San Cristóbal, que además eso hace difícil, además de los temas religiosos también que se dan entre los católicos, los protestantes y luego entre los zapatistas y el gobierno, entonces es un lugar complicadito, bastante complicadito y sin embargo existe una fundación, amigos de San Cristóbal, esta es la fundación que yo ayudé a crear y luego aquí Fundación Comunitaria de Malinalco, es una comunidad muy peculiar porque es una, esta es la ciudad de México, este puntito aquí es la ciudad de México, ok, y este es el estado de México, Malinalco, es un pueblo de 25 mil habitantes, bellísimo, con una historia antiquísima, náhuatl, de indígenas náhuatl de muchísimo tiempo, que gente del Distrito Federal de la Ciudad de México ha ido a estar los fines de semana y entonces ha tenido un enorme, ha hecho que los precios suban, que vaya más gente y la gente local se topó con, vinieron los colonizadores nuevamente, pero ahora de aquí mismo y no sabemos cómo hacer esto, entonces se creó una fundación comunitaria donde se integran la gente de la comunidad, los que vinieron de la Ciudad de México a vivir y luego los otros que nada más llegan los fines de semana que les llaman los semaneros, los semaneros, semaneros, que llegan por semana, fin de semana y se integró una fundación comunitaria donde no había una sola organización de la sociedad civil, empezaron a trabajar con jóvenes y ahora ya hay cuatro organizaciones de la sociedad civil, entonces las fundaciones comunitarias también provocan que exista participación y luego tenemos otras como Chihuahua que es el estado más grande de México que los empresarios tomaron la decisión en una coyuntura de una tromba que pasó por mitad de la ciudad, la arrasó y decidieron crear un fondo ellos para poder reconstruir la ciudad porque el gobierno no podía hacerlo y le piden al gobierno muy interesante esto, le piden al gobierno si pueden utilizar el sistema de recaudación del gobierno para poder obtener recursos, entonces se autoimponen un impuesto del 10% extra sobre el impuesto de nómina, se pagaba el 2% de nómina, tienen que pagar el 2.2 con la condición de que ese .2 vaya a un fondo que nada más ellos pueden manejar y es definido por los empresarios de la localidad y ahorita reciben entre 25 y 30 millones de dólares anualmente para hacer labores en todo el estado, están distribuidos por las diferentes 10 ciudades más importantes y la Sierra de Chihuahua que es donde están los indígenas tarahumaras, aquí está en esta zona esta ciudad de Juárez que también es una ciudad muy peculiar y bueno entonces ¿qué quiero decir con esto? voy a poner otro acá esta fundación aquí es una fundación empresarial que decidió el señor crear la fundación ceder el control a la comunidad y entonces se llama Corporativo Fundaciones ahora van a haber cambios va a ser una diferente fundación pero está todavía ahí y Fundación Punta Emita es un lugar turístico muchos americanos han ido a invertir ahí y crearon una fundación para atender la comunidad y es mexicana hay otras en San Miguel de Allende por acá hay otra aquí en Guadalajara también de de los americanos que no están registradas en México sino registradas en Estados Unidos pero operan en México entonces bueno hay como decimos tuti fruti ¿verdad? yo he ayudado a crear dos fundaciones la del Estado de Puebla en el 2000 y en el 2011 ayudar a crear la de Nuevo León que es la que ahorita vivo a ver si es por acá no es por otro lado y aquí pueden ver son dos fundaciones diferentes en realidad diferentes con culturas bastante diferentes las dos de una ascendencia española de diferentes ascendencias Puebla muy asturiana por ejemplo vasca de diferentes acá cefardís que emigraron en la época de la Inquisición dos culturas diferentes pero en que en las dos se ha funcionado una ciudad con una gran cantidad de empresas con una alta identidad cultural Puebla también con una gran identidad cultural pero más complicado porque además aquí si hubo un sincretismo de religión católica con indígena náhuatl y también de otros pueblos aquí estaba en Puebla estaba el centro ceremonial el centro espiritual más grande de todas las Américas hay una ciudad que lleva más de tres mil años continuamente habitada Cholula entonces genera otras características sin embargo la fundación se han adecuado en los dos lugares bastante bien ¿Qué creemos que hace una fundación comunitaria? Nosotros creemos que una fundación comunitaria es un potencializador de la filantropía local ayuda a estructurar mejor la filantropía a poder tener pasar de una filantropía donde nada más es un intercambio de recursos y yo le doy a alguien que está fuera de la iglesia y un dinero para ayudarle en ese día pero que no va a pasar a más después y que verdaderamente no va a haber un cambio estructural creo que la España no ha vivido o tal vez la vivió después de la de la guerra y hasta hasta los noventas o finales de los noventas un proceso de pobreza estructural que se dio estructuralmente pero ustedes han salido prácticamente de esa pobreza estructural pero ahora nuestro México nunca ha salido de una pobreza estructural estaba hablando ayer con gente de Argentina y me dicen es que para nosotros es nuevo esto de las fundaciones antes el gobierno se encargaba de hacer todo pero estamos llegando al punto donde los gobiernos no son suficientes en ningún lado del mundo en ningún lado es suficiente entonces esto nos lleva a que la sociedad tiene que participar mucho más y nos hace nos forza a tomar las riendas de nuestro futuro porque no queremos ser carne política para ver lo que quiere hacer cualquiera que quiere subir el poder que además ya como en México se están convirtiendo es muy curioso lo que nos está pasando porque están los políticos está la economía y está la sociedad civil la sociedad civil y la economía empiezan a trabajar mejor y estamos avanzando a pesar de que el gobierno no quiera y suena como que el gobierno lo vamos a pasar de alguna manera que va a haber repercusiones porque el gobierno no va a querer ser pasado porque van a perder poder entonces tenemos que estar preparados para eso así es como yo lo voy viendo entonces las fundaciones comunitarias buscamos pasar de una filantropía tradicional a ser un potencializador filantrópico donde de verdad los recursos económicos no sean de corto plazo sino también sean invertidos de una manera estratégica donde no se concibe nada más al recurso el valor del recurso por darlo sino por el impacto que genera y esto creo que es bien importante en la visión no es nada más ya di 100 pesos o di 100 euros es di 100 euros y generó este impacto en la comunidad ayudé a salir de la pobreza estructuralmente a tantos niños o di educación para que pudieran ellos salir hacia adelante etcétera las temáticas aún nos está costando cambiar y es bien interesante cuando platicas con empresarios porque son muy abusados son muy listos para el negocio y cómo tienen que pensar para adelante pero cuando los cambias al mundo de lo social viven en otra realidad que yo digo tú no invertirías en una organización que tú no invertirías en una empresa que no te puede decir qué va a pasar al final de esa inversión que estás haciendo y sin embargo tú inviertes en la sociedad civil esperando nada más ayudar a alguien sin saber qué más va a pasar y está bien pero no es suficiente si queremos cambiar entonces también a los empresarios hay que ayudarles a cambiar el paradigma de pensar más en un proceso de impacto y de transformación y retorno de la inversión de una inversión social que genere cambios estructurales además sabemos que si juntáramos inclusive todo el dinero filantrópico que existe en el mundo no vamos a poder mover la aguja lo suficiente necesitamos a las empresas a que se muevan entonces qué es lo que hace el sector filantrópico y en especial las fundaciones comunitarias pueden hacer pruebas de cosas innovadoras que después se implementen por el gobierno o por las empresas pero somos ese espacio de innovación social que debe existir en las comunidades y eso lo facilita la fundación comunitaria porque además tiene una profesionalización en procedimientos transparencia evaluación y comunicación con resultados de impacto de largo plazo ¿cómo opera una fundación comunitaria o una fundación territorial? está basada en un territorio sirve como un interlocutor entre el gobierno y la sociedad civil también con las empresas y los individuos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de tal manera que reciben un soporte técnico financiero y soporte técnico pero lo es hay una producción de conocimiento y fomento de la cultura de donaciones en el territorio pero además de esto la fundación por tener una visión no nada más de un solo tema es decir no estoy preocupado nada más del medio ambiente o de la educación o de la movilidad si estoy preocupado de todos ellos empieza a tener una visión sistémica de lo que está pasando en la comunidad y entonces se da cuenta que hay diferentes palancas que hay que mover estructuralmente para que pueda solventar los problemas de la comunidad no es lineal como hemos sido acostumbrados y todos sabemos que se ha dado muchísimo dinero para hacer causas sociales pero que no se han movido ¿por qué? porque hemos hemos tenido una mala metodología de abordar el problema no ha sido de verdad sistémico ahora el cambio sistémico no es cualquier cosa requiere un montón de diálogo requiere un montón de comunicación requiere muchísima disposición a un protagonismo compartido y a poder actuar de diferentes maneras ¿qué nos está llevando? y creo que mi madre que falleció hace dos años cuando yo tenía 18 años 20 años mi mamá era bióloga y aplicó la teoría general de sistemas a la casa a la familia y nos sentó en un salón así contrató un consultor y dijo vamos a ver cuál es el sistema de la familia entonces para mí el cambio sistémico teoría general de sistemas lo traigo en la sangre desde hace 40 años ¿sí? pero no es algo que se ve fácil pues no entendemos que esa es la manera que debemos de trabajar porque somos entes biológicos además y cómo somos como las células dependemos unos de los otros no vivimos en la autonomía cosa que nos han querido vender y por eso nuestro ego es tan grande a veces creyendo que yo solo puedo hacer todo ¿verdad? pero no va por ahí entonces bien entonces este la fundación territorial la fundación comunitaria tiene esta cualidad de poder ver sistémicamente lo que está pasando en la comunidad y poder jalar la interlocución de diferentes voy a tratar de dar algunos ejemplos de lo que hemos hecho en México este así ahora sí como me voy aquí le pigo le pigo al siguiente miren estos estas son cosas que las fundaciones comunitarias facilitan recursos el aprovechamiento de los recursos de las empresas como lo decía necesitamos que las empresas jueguen más fuerte en la comunidad cosa que además se está exigiendo en los sistemas monetarios los sistemas financieros lo están pidiendo entonces van a ver una necesidad de las empresas para ser viables estaba con hace que dos semanas tres semanas estaba con el director de inversión inmobiliaria de Santander en Monterrey y me dice ahorita los que nos están pidiendo créditos les estamos recomendando que ya empiecen a meter sus parámetros de ESG ambientales, sociales y de gobernanza lo estamos lo estamos promoviendo el próximo año les vamos a decir si nos enseñas tus principios te vamos a bajar la tasa X un porcentaje y después de dos o tres años ya no va a ser así no vamos a prestar a aquel que no tenga una tesis de principios ambientales, sociales y de gobernanza entonces ya el tema de la participación en la sociedad no va a ser un tema del departamento de responsabilidad social de la empresa va a ser un tema del departamento de finanzas de la empresa donde ahí se mueven muchas la principal de las decisiones para poder decidir si se invierte o no se invierte en cosas entonces vamos a entrar en una dinámica muy interesante de ayudar a que las empresas puedan de verdad demostrar que están aportando a la sociedad un valor y no nada más trayendo valor entonces bueno me voy hacia adelante ¿qué hacemos? primero empoderamos a las comunidades locales y esto es una tendencia mundial que está surgiendo en el mundo lo que se llama localizing y lo que se llama shift the power es cambia el poder de quien tiene el dinero a otórgalo a quien de verdad lo vive y vive las situaciones pero no es nada más así cámbialo vamos a entrar en un diálogo de donde porque también sucede que a veces somos muy románticos decimos es que el que está ahí en la situación es el que verdaderamente sabe no es cierto yo no lo creo así yo a veces creo que no sabemos lo que no sabemos entonces tiene que venir alguien de afuera a decirnos lo que no sabemos que no sabemos para que se nos abra la visión entonces esto no puede ser dale el dinero que él va a saber qué hacer no es cierto yo lo he probado muchas veces escuchando a las comunidades me dicen queremos esto y le rascamos le rascamos le digo de verdad quieren esto porque acá traen este problema van a perder la tierra porque las escrituras estuvieron mal así así ah no entonces te das cuenta que somos muy románticos idealistas a veces tenemos que estar más en la tierra creo que ya me estoy pasando de tiempo ya nos queda poco tiempo entonces voy a bueno estas son habilidades o estas son tendencias tendencias filantrópicas que las fundaciones comunitarias están ya hablamos de cambio sistémico en la inversión social de impacto es un tema que está creciendo más y más aquí inclusive en España se está pasando la ley de inversión social de impacto cosa que los envidio porque quisiera que sucediera en México y no va a suceder con el gobierno que tenemos y nos estamos alineando a los objetivos de desarrollo social y los principios ambientales sociales y gobernanza aquí les presento por ejemplo estos son cuatro fundaciones curiosamente ninguna de ellas existe en realidad todas ellas operan dentro del cuerpo de la fundación comunitaria de Monterrey comunidad se llama acá arriba está el lugar y que hicimos esta es una empresa muy grande nacional que tiene su sede en Monterrey querían crear su propio programa de responsabilidad social y su fundación y estaban por constituirse legalmente yo conozco al dueño de la empresa y le hablé y le dije Enrique no hagas eso te vas a meter en un problema me dice como Agustín si ya llevo tres meses tratando de hacerlo ya mero estoy le digo mira si lo paras ahorita yo te aseguro que vas a poder abrir tu fundación sin constituirla sin tener problemas legales sin tener problemas contables especializados sin tener que crecer tu personal en la empresa en tres días y me dijo si en tres días la abro sale en tres días estaba abierta han operado cuatro años a través o cinco a través de la fundación comunitaria ¿qué hace la fundación comunitaria? respeta el mandato del donante y lo va educando y se junta con otros la fundación tiene ese trabajo atrás juntar a los demás a los diferentes donantes y decirles oigan por aquí está habiendo un problema invertimos juntos hay una frase hay un cuento que yo digo que mucho que es el si a mí llegara una persona a la fundación comunitaria y me dijera quiero abrir un fondo señora o señora encantado o familia etc y cuál es su intención yo quiero que cuidemos a los perros de tres patas blancos de la ciudad de Monterrey como que dices este está soñando ¿verdad? quién sabe cuántos perros blancos de tres patas va a haber véngase ya hay un valor importante una intención de servir y esa a veces se nos olvida y ha habido un caso donde le dicen no aquí no se hace eso señora y se va la señora se frustra y en lugar de yo diría no recibámosla vamos a buscar los perros de tres patas blancos tal vez no encontramos ninguno encontramos un negro y un rojo y le decimos mira hay un rojo y un negro pero también hay cinco gatos y cuatro caballos ¿qué le parece si empezó mejor entonces hacemos una ley del cuidado de los animales? ah eso es estructural eso cambia la situación y de ahí empieza un proceso de educación con el donante ¿qué quiero decir con esto? tiene que ver con lo que decía Rosa también no se trata nada más de que los que son donantes sean los que tienen muy clara la definición de lo que quieren hacer en la comunidad se trata de que todos seamos partícipes de las necesidades de nuestra comunidad y les ayudamos a encontrar el cómo sí inclusive la frase de comunidades expertos en cómo sí te vamos a ayudar a encontrar cómo hacer las cosas que tenemos que hacer para el bien de nuestra comunidad y otra frase que tenemos es tu misión es nuestra misión si tú quieres que esta comunidad mejore de esta manera nosotros te vamos a ayudar lo más que se pueda entonces la fundación comunitaria se vuelve en ese sentido un potencializador una estructura que facilita que exista más dinero en la comunidad para la solución de la sociedad civil para atender las causas de la sociedad en la que estamos y que entonces se genere también un potencial de cambio paulatino y de algo que les voy a enseñar al futuro no me voy a meter en cada uno de los casos pero por ejemplo esta es una alianza de 25 empresas de Nuevo León de Monterrey este no voy a brincar este rápido simplemente la fundación comunitaria también permite tener indicadores de la sociedad de cómo está y es importante esto es lo que podemos darle a las empresas o a las personas apoyo logístico contable evaluación de proyectos reportes resultados eficiencia en su estructura organizacional y pero esta es la que quiero abrir esta esto es una iniciativa que sucedió en Monterrey durante la pandemia en el 2010 tuvimos un huracán también como el de Chihuahua pasó y nos desbastó la ciudad y no hubo nadie que pudiera organizar verdaderamente el arreglo de la ciudad se creó un fideicomiso que siempre en ese fideicomiso hubo habladurías de que no se hizo correctamente que hubo tranzas que hubo corrupción que no hubo un acuerdo cuando llegó la pandemia la fundación existía y gracias a dos jóvenes empresarios no los grandes empresarios que querían ayudar en comprar unos respiradores para sus abuelos y que les entró la 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 ¿cómo se llama esto? la 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 conciencia de decir ¿cómo nada más mis abuelos tenemos que ayudar a más gente porque pues va a haber otros y entonces dicen vamos a empezar a comprar y alguien le dijo ¿y tú y yo qué sabemos de juntar dinero para esto? vamos con la fundación comunitaria y fueron con comunidad empezaron a trabajar fundación comunitaria entonces dijo oigan se viene fuerte el problema de la pandemia vamos a crear un mecanismo para poder paliar la pandemia con atención médica y entonces se juntaron más de 186 millones de pesos donde no existía dinero para atender la pandemia se pudo abastecer a todos los hospitales inclusive a los privados y a los públicos porque los públicos estaban peor que los privados se creó un proceso de compra internacional imagínense pues ahorita ¿cuánto nos cuesta un cubrebocas? nos cuesta nada ¿verdad? ni a un euro llega yo creo y antes ¿qué nos costaban? 10 euros 15 euros increíble bueno se hacen estas tres iniciativas por parte de fundación comunitaria para organizar a la comunidad y vean un poco los números y lo que nos sucede entonces es que unimos a empresarios apoyando a la comunidad con decisiones basadas en inteligencia y talento humano con un proyecto operado por la fundación donde la inversión fue entre empresas sociedad civil y gobierno y esto es lo que sucedió una narrativa que nos llevó a decir nosotros nosotros y a fortalecer nuestra identidad y ya no sé si está aquí la otra de la araña no pasó nada bueno nada más para que vieran la cantidad de empresas que existían a través de esto y gente participando bueno me quedo aquí como te decía dos minutos es porque aquí en la experiencia que tenemos que somos muy preguntones entonces queríamos dejar y yo ya tengo muchas preguntas pero bueno no me voy a arrojar esa prerrogativa y además aquí también tenemos personas de México que seguro que también nos han surgido muchas inquietudes así que os paso la palabra quien rompe el hielo porque si no lo voy a romper yo rápidamente hola soy Cristín trabajo aquí en el ITD y felicidades por vuestro trabajo tan importante y gracias por compartir con nosotros entonces para aclarar un punto creo que está claro pero me gustaría confirmar las fundaciones comunitarias no tendrían no ejecutan programas no serían operadoras de programas ellas tienen un rol intermediador que aporta inteligencia aporta evaluación aporta expertise pero no tendrían sus propios programas operativos directamente relacionados con la comunidad ¿está correcto? vamos a hacer una de recoger varias preguntas porque a su vez es mucho más más fácil mostrar algunas de las escuelas ¿quién? a ver a ver bueno muchas gracias a ambos a mí es un tema que me apasiona ya me reuní varias veces con Rosa y siempre tengo más preguntas me gustaría entender si las fundaciones que forman parte de la fundación comunitaria ¿no? tienen una estructura también jurídica propia y organizativa y y cómo entonces cómo cómo es esa relación ¿no? entre 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 la la holding por decirlo de alguna manera y las y las otras fundaciones esa si ahí tienen independencia por ejemplo ¿no? estratégica ¿no? a la hora de recibir los fondos un poco cómo es esa relación gracias bueno muchas gracias a los dos yo soy Dalia soy de México por si yo se lanzó ahí una pelotita y mi pregunta es sobre sobre cómo se han involucrado las empresas con esto que comentabas Agustín si hasta ahora es un poco una recomendación una sugerencia y luego será cada vez más obligatorio y cada vez más requisito en mi experiencia aquí es más requisito que en México que es justo lo que decías pero siguen siendo pocas en mi experiencia las empresas que lo hacen por intención y no solo por requisito y quiero saber si en México es más o menos lo mismo porque hace un rato que no estoy ahí al tanto si ves que sea porque hay recomendación y cada vez es más requisito o si hay una intención real de las empresas en involucrarse en este tipo de iniciativas tenemos también una pregunta bueno yo hago la pregunta vale bueno gracias a los dos ha sido súper interesante yo quería saber y en los territorios en los que no hay un tejido empresarial potente que se hace porque claro cuando uno está tan o sea claro las administraciones públicas no llegan pero no todos los territorios hay un tejido empresarial lo suficientemente solvente entonces no sé si como estáis en el futuro nos podríais adelantar nos podríais adelantar algo para tenerlo ya previsto porque evidentemente vamos a seguir este camino que habéis empezado vosotros porque es una muy buena alternativa para dar respuesta a muchos problemas sociales hola ¿cómo estás? me saluda a ti primero que cuando hablaste dije será ella si eres tú muchas gracias a todas las personas que organizaron este evento y mi pregunta va por este lado que mencionaban que en México hay una cierta ventaja temporal en el desarrollo de las fundaciones comunitarias pero si bien en España y en todo el marco de la Unión Europea el aspecto legal para la recaudación de fondos o para la transparencia de las instituciones está mucho más avanzada ¿qué canales para intercambiar buenas prácticas existen desde Comunalia o desde la Asociación Española de Fundaciones o qué proyectos en ese sentido se buscarían iniciar próximamente? Gracias Gracias Rolando pues nada tenéis ya una buena una buena lista a ver si nos da tiempo una segunda pero vamos muy mal de tiempo con lo cual si podéis ser lo más conciso posible por favor nos vamos nos vamos intercambiando ¿Opera no? no bueno sí y no como decía Agustín es decir hay fundaciones comunitarias que verdaderamente lo que están haciendo es trabajando con una dotación patrimonial muy importante y del rendimiento de la misma otorgan ayudas de manera que las entidades del territorio realizan realizan el trabajo pero que sucede donde no existen esas organizaciones sociales o que sucede donde hay huecos en lo que pueden hacer entonces las fundaciones comunitarias también pueden operar proyectos donde yo creo que si pondríamos una barrera es en la barrera de la es en la intervención una cosa es operar proyectos y otra cosa es operar proyectos de intervención ¿vale? y creo que ahí hay una una línea ¿no? es el trabajar directamente con personas frente a operar proyectos que lo que permiten es más colaboración aflorar otras alianzas innovar en algún en algún tipo de ¿no? de práctica ¿no? entonces ahí es donde vemos un poco porque cuando una en algunos casos lo que nos encontramos es que cuando una fundación interviene lo suele suele ser experta en un ámbito es decir tú eres experto en el ámbito por ejemplo de acceso a la vivienda o tú eres experto en el ámbito de educación y claro si eres muy experto en eso es muy difícil que te puedas poner ese gorro más alto ¿no? de estar siendo de aportar estrategia a los demás no sé Agustín si sobre las fundaciones propias y cómo a esta interacción estos son no es bueno si hay fundaciones que eventual de esas que estaban ahí que están legalmente constituidas la red sumarse está legalmente constituida pero para Aaron su constitución está ahí existe pero todo se opera a través de la fundación comunitaria ¿por qué? porque les es más fácil inclusive que el dinero de las diferentes empresas entren a la fundación comunitaria y los proyectos que se operan desde la fundación comunitaria con el dinero de ellos es más sensible más fácil para ellos tomar decisiones ¿qué sucede cuando hay fondos? digamos que estas fundaciones realmente no son fundaciones son fondos que existen dentro de la fundación comunitaria que tienen un acuerdo de colaboración y un acuerdo de decisión y la fundación comunitaria está obligada por moral no legalmente pero por moral de respetar los designios del donante entonces si hay una discusión o un diálogo con el donante de decir qué es lo que verdaderamente quieres hacer y cómo es que te podemos ayudar a hacerlo y en esa manera se toman los acuerdos por ejemplo Fundación Allen ¿qué es lo que opera la fundación comunitaria? la Fundación Allen dice nosotros queremos operar en estos ámbitos que tienen que ver con nuestra empresa te pedimos Fundación Comunitaria que nos organizes todo el proceso de convocatorias que nos oyes a determinar cuáles son las organizaciones que debemos de darles el recurso que nos ayudes a monitorearlas que nos ayudes a detectar nuevas oportunidades de donación que no estamos viendo que va alineado a lo de nosotros y te pedimos que hagas todo el proceso fiscal administrativo que se requiere la Fundación Allen o el Fondo Allen toma esos inputs que le da la Fundación Comunitaria y toma una decisión a quién y ellos van y reparten el recurso pero sale de las cuentas de la Fundación Comunitaria porque el recurso ya entró a la Fundación Comunitaria entonces es lo que le llaman es un tipo de lo que los americanos le llaman Donor Advice Fund que también existen pero también hay una cantidad de fondos de diferente manera que se pueden crear yo tengo un fondo pequeño en la Fundación Comunitaria yo ya soy un poquito medio complicado o más bien complejo no complicado en la manera en que me gusta ver las donaciones entonces todo mi dinero es asesorado por mí pero a mí me facilita como estructura legal, contable y administrativa el que el dinero esté ahí y yo nada más trabajo con la Fundación Comunitaria a mí me facilita mi trabajo pero además aprendo de lo que está pasando con los otros y eso enriquece a que yo pueda hacer diferentes maneras o yo enriquezco a los otros con lo que conozco de lo que se puede hacer en la comunidad Yo voy a hacer un pequeño pupurri de las preguntas 2, 3 y 4 que tienen que ver con lo que estaba comentando Agustín con la involucración de las empresas con los territorios sin empresas para tratar de contestar un poco de manera conjunta todo esto voy a poner un ejemplo el jueves pasado la Fundación Comunitaria del Hortasud Comunidad Valenciana parte sur de la ciudad de Valencia 18 territorios la Asociación Empresarial del Hortasud ha participado en un evento que ha hecho la Fundación Comunitaria para aportar recursos a 3 asociaciones del territorio que presentaban 3 proyectos concretos ¿podrían estas fundaciones haber ido a buscar esos proyectos directamente? Hombre por poder podrían pero claro es que se dedican a otra cosa ¿sabrían que esos proyectos tienen un track record tienen una historia son proyectos que están colaborando con otras organizaciones sociales de la zona son entidades solventes son entidades con capacidad de multiplicar ese dinero podrían pero claro le tendrían que haber dedicado muchísimo tiempo entonces las empresas están encontrando en las fundaciones comunitarias ese asesor barra aliado que les permite que su dinero vaya al sitio donde puede generar el mayor el mayor impacto y la fundación comunitaria está ayudando a las organizaciones del territorio a fortalecerse a colaborar etcétera para que verdaderamente puedan seguir siendo receptores de ese dinero el enfoque que dio la fundación comunitaria fue un enfoque que vamos a utilizar y es responsabilidad social comunitaria habló con las empresas de su localidad y dijo tenéis una responsabilidad aquí porque es donde estáis aunque algunas de vosotras sois multinacionales operáis en toda España pero aquí estáis y ese concepto nos pareció muy muy interesante no voy a decir que en todos los sitios hay empresas porque efectivamente en unos sitios hay más que en otros pero lo que nos olvidamos es que en muchísimos sitios hay empresas medianas que realmente lo que les pasa es que todo el mundo va a llamar a su puerta que si las camisetas para el equipo de fútbol que si el manto de la virgen que si tal que si cual bueno pues a esas empresas a esas empresas les ayuda mucho que su dinero se canalice a través de una fundación comunitaria primero para que no todo el mundo les esté llamando a la puerta porque eso no sirve a casi nadie pero otra cosa muy importante es que su dinero se suma con el de otros porque las empresas que estuvieron la semana pasada en Hortasud y que en una hora y media se reunieron 16.000 euros para tres proyectos algunas de ellas aportaron 2.000 claro sus 2.000 otras aportaron 300 euros otras 500 sus 2.000 sus 300 o sus 500 se sumaron a todos los demás y al final eran 16.000 16.000 que consiguieron dar a los tres proyectos exactamente a las tres organizaciones exactamente el dinero que cada una de ellas necesitaba para llevar a cabo un proyecto específico entonces estamos hablando de sumar recursos vale y y bueno y efectivamente hay un sitio donde no hay dinero vale lo que en todos los sitios hay activos y lo que vamos a hacer es una fundación comunitaria que va a responder a las capacidades y a los activos de la comunidad entonces por ejemplo las fundaciones comunitarias de algunas ciudades de Siberia lo que hacen es bueno pues poner a la gente en contacto para que haga cosas y que haga cosas que necesita la localidad vale entonces vuelvo a lo del principio no la fundación comunitaria se adapta absolutamente a todos los contextos aquí si hablamos un poco más de empresas porque bueno es verdad que tenemos la laponia extremeña y la laponia en muchísimos sitios es verdad que hay muchos sitios donde el tejido empresarial es pequeño pero sin embargo en casi todos estos sitios lo que nos estamos encontrando es que hay muchísimas personas con iniciativas empresariales pequeñitas a las que una fundación comunitaria puede ayudar a conectar para que sucedan cosas para que esta zona no muera para que venga otra gente y a lo mejor estamos al principio de algo que en 10 años nos vamos a ver aquí vale ha dado lugar a fundaciones comunitarias donde a lo mejor no había tantas empresas totalmente en Malinalco en esta población de 25 mil empresas prácticamente no hay nada más que lo que existe en el mercado local los agricultores locales etcétera y sin embargo se pudo crear la fundación he ido caminando sí con apoyos externos también porque también se pueden traer pero la comunidad cada vez participa más y está creando sus propios recursos solamente dos cosas y ya me estás mirando y lo entiendo respecto respecto a traer recursos externos ese es un tema muy importante es verdad que en la fundación comunitaria lo que estamos tratando también es de de fortalecer la comunidad y no vamos a entrar aquí en un debate que a lo mejor hay para otro diálogo improbable que está pasando con nuestras democracias que sucede con el individualismo que sucede con el aislamiento que va a suceder con la sociedad soledad no deseada o sea no vamos a entrar en todo eso pero las fundaciones comunitarias tienen una oportunidad de trabajar en eso pero además lo que tiene es la oportunidad también de traer fondos externos el otro día alguien me contaba en un pueblo de Huelva donde una persona había querido donar un millón de euros 500.000 euros en un edificio 500.000 euros en dinero y ninguna organización social del territorio se sintió capaz de gestionar eso entonces y luego el que nosotros tengamos partes en este país muy vacías significa que hubo gente que se fue entonces hay muchísima gente lo que llamamos la diáspora o lo que como dice el alcalde donde yo vivo ahora de Puebla de Sanabria los vinculados es decir aquellos que se marcharon pero siguen estando vinculados y que pueden querer contribuir a ese territorio donde vuelves de vacaciones o donde vuelves los fines de semana como los los semaneros como los semaneros para contestar la pregunta de Rolando nada más cuáles son los canales entre España y México y en esto bueno es como un alia como la alianza de fundaciones comunitarias con la asociación española de fundaciones pero también a nivel mundial hay una gran red y un gran servicio de todas las fundaciones comunitarias y todas las organizaciones de soporte de ayudarnos mutuamente intercambiarnos entonces ahorita estamos trabajando junto con la EF en una un grupo que se llama el CEAF que es la comunidad iberoamericana de fundaciones comunitarias de América Latina bueno iberoamericanas perdón y estamos Colombia España Chile Argentina va a entrar Costa Rica Brasil México Perú y ahí también nos vamos a conocer y entendemos que pasa de otras partes y de esa manera nos enriquecemos tenemos a la gente de Rumanía también participando con nosotros ahí y gente de Estados Unidos entonces nos ayuda a ver ejemplos de diferentes partes como decimos los mexicanos pues mataremos las arañas de diferente manera pero podemos aprender de otros entonces muchísimas gracias Agustín y Rosa ya vamos un poco fuera de tiempo si hay una pregunta y que os quema que os queda así y tal la soltamos y les pongo en dos minutos y si no vamos a tomar un café que aún tenemos aquí un café aquí fuera si tenéis a un ratito aquí en el centro a pesar del nombre tan grande que hay de este centro centro de innovación en tecnología para el desarrollo humano desde sus comienzos y además aquí está Carlos Gregorio Hernández que fue uno de los fundadores y secretario del centro llevamos hablando de los temas de alianzas de la colaboración de plataformas de innovación hablamos de cómo de la interrelación entre lo público lo privado lo social con lo cual os agradecemos enormemente este viaje que nos habéis hecho hacia el futuro que esperemos que no sea ya de 10 años que lo accederemos y que las fundaciones comunitarias pues bueno que sean una gran herramienta para el sentido de esto gracias 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 gracias